ah ya estamos grabando ah hola maximiliano y lucas ramírez hola bueno este video es para dos amigos que tengo en google play es para lucas ramírez maximiliano costra el varado me acuerdo de todo y bueno pues este video es un blog para ellos porque son mis nuevos amigos y siempre que tengo nuevos amigos por ahí por internet pues hago un blog así bueno pues nada yo vivo aquí en México es que tranquilo y pues nada yo no soy rico ni millonario ni nada pero si grabo con ipod si lo ves que muy bien es por eso porque grabo con ipod no grabo con esos teléfonos no sirve maximiliano con que grabas o sea nada más pregunto con que grabas por qué porque porque casi no te oigo nada por el audio y bueno pues yo creo que se oye mejor así si hablo así vale bueno pues empezando mi hermano bueno pues nada más quería decirte eso que cual es tu skype y el mío yo me lo voy a hacer apenas es que me van a arreglar la lap a ver si te gusta minecraft podemos jugar minecraft online bueno yo no tengo cuenta premium la verdad es que es que van pasando a los de la basura es que yo me yo me descargué unas cuentas públicas y y si quieres ahí debajo de este video o ahí en donde ponen los comentarios esos ahí voy a dejar el link pero ahorita a lo mejor no lo dejo ahí lo buscas tú a ver ya tú no salgas perdón por eso pero es que mi hermanito nada más que quería decirte eso que cual es tu skype y a ver si podemos jugar minecraft nosotros nosotros dos o con rap wars o con facebook si es que tienes bueno pues chao chao adiós